El 1º lugar, el número 16, lidiará Adrián de Torres. El 2º lugar, el número 125, que se ha lidiado por Juan Leal. El 3º lugar, el número 45, que se ha lidiado por Leo Baradero. El 4º lugar, el número 154, que se ha lidiado por Adrián de Torres. El 5º lugar, el número 175, que se ha lidiado por Juan Leal. El 6º lugar, el número 172, que se ha lidiado por Leo Baradero. El 6º lugar, el número 172, que se ha lidiado por Leo Baradero. EL 1º lugar, el número 16, que se ha lidiado por Leo Baradero. El 5º lugar, el número 45, que se ha lidiado por Leo Baradero. El 4º lugar, el número 16, que se ha lidiado porlinejas. Gracias.